Hola, buenas tardes. Les habla Virginia Inés Soto Lémez, soy profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y les invito a leer nuestro artículo titulado Experiencia de Cuidado como fuente de razonamiento adductivo de enfermería, una mirada pragmática. Escrito en su momento por el estudiante Jaime Ramírez y la profesora Luz Estela Bueno-Romés. Esta publicación surge del trabajo en los últimos años desde la Asignatura de Evaluación de la Teoría para la Investigación y la Práctica del Programa de Doctorado en Enfermería y busca sobre todo cómo enseñarle al estudiante a que vea cómo es posible generar teoría a partir de una situación de cuidado y demostrar la utilidad científica y social de los resultados en salud. Proponemos una metodología que acerque a los profesionales de enfermería en el uso del pensamiento abstracto y la generación de teoría desde su propia práctica de cuidado. Los invitamos a que nos lean y que se genere debate en pro del fortalecimiento disciplinar de enfermería. Muchas gracias. Gracias.